Tune in slow Mi música es pa' los capos y los gatilleros Gatilleros Pa' gente que se busca su dinero Su dinero Esto es pa' los tigueros y los cueros Es que lo que tú montas Pultero Mi música es pa' los capos y los gatilleros Gatilleros Pa' gente que se busca su dinero Su dinero Esto es pa' los tigueros y los cueros Es que lo que tú montas Pultero Dale pa 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 Taca taca Pa 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 Taca taca Y dale pa 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 Taca 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 Estoy haciendo demo matando un pareto En un poblado chabolista o sea en un leto Si hubiera nacido en Colombia fuera traqueto, pero nací en Orcasita, soy el quinquillero neto. No robo desde que me gano la vida cantando, pero la patrulla me sigue vigilando. La grasa que estamos cocinando tiene a los chonquis como musicólogos, filita y cooperando. Esto es planeando una movie hunter, tiene una tabla al salejo y veinte mil euros alante. Tranquilo que si el parlita está al volante, no existe el policía que no pueda echar el guante. Real, soy tan, tan criminal que me voy a buscar un caso federal. Jerry, yo tengo la presidenta y buscamos un nacional para prender la vainita que me trajo de metal. Mi música es pa' los capos y los gatilleros. Pa' gente que se busca su dinero. Esto es pa' los tigueros y los cueros, ay que es lo que tú montas. Pultero. Mi música es pa' los capos y los gatilleros. Pa' gente que se busca su dinero. Esto es pa' los tigueros y los cueros, ay que es lo que tú montas. Pultero. Dale pa pa pa, taca taca, pa pa pa, taca taca. Y dale pa pa pa, taca taca, taca taca, taca taca. Pa' buen entendedor, pocas palabras vaca. No estamos en España, pero pásame la pata. La vena que fumamos es de verdura, no jaraca. Por eso es que esta vaina suena nata. Ey, cuando yo le monto yo me peso de billete. Se lo chupan a hincho y también a eti. Frío con los body porque zumbo y agarete. Se nos sobra la mami, se nos sobra el billete. Ey, cuando yo le monto yo me peso de billete. Se lo chupan a hincho y también a eti. Frío con los body porque zumbo y agarete. Se nos sobra la mami, se nos sobra el billete. Pa pa pa, taca taca, pa pa pa, taca taca. Y dale pa pa pa, taca taca, taca taca, taca taca. Mi música es para los capos y los gatilleros Va gente que se busca su dinero Esta es para los tígeres y los cueros ¿Es que loca tú montas? Mi música es para los capos y los gatilleros Va gente que se busca su dinero Esta es para los tígeres y los cueros ¿Es que loca tú montas? Dialé pa 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 Taca taca Pa 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 Taca taca Y dale pa 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 Taca 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 Ay 麼 Je 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 Dale para llamar Nega Yo soy el Quinquillero Neto Con el Cherry Scon Jejeje El pala que lo que tú dices Tune in slow Oscar Music